Diez y media de la mañana, lista para romper el ayuno. Oigan, ayer mi última comida del día fue a las cinco y media de la tarde. Y eso afecta mucho a qué horas voy a romper el ayuno hoy. Yo después de, ya llevo también casi seis años haciendo ayuno intermitente la mayoría de días. Algo que he aprendido es no fijarse como en una hora mínima de cuánto ayunar. Voy a poner crema de leche, colágeno sin sabor y café. Entonces les voy contando, sino de verdad que el ayuno sea una herramienta, no solamente digamos que metabólica para lograr estabilizar azúcar en sangre, lograr regeneración celular, sino también para mejorar, así, no sé, cómo no obsesionarnos tanto con la comida. Entonces, si un día te despiertas con más sangre, y estás ayunando, te das cuenta que es hambre real, come. ¡Suscríbete al canal! ¡Abraica! ¡Mmm! ¡Delhi! Hola a todas, se me lo bienvenidos a un nuevo video. Hoy es jueves 25 de mayo, 10 y media de la mañana, rompiendo el ayuno con este delicioso café, bulletproof, colágeno keto sin sabor, crema de leche, café y listo. un día más, un vlog más y si nunca has visto estos videos bienvenido, estos son los vlogs, son videos diarios mucho mucho más informales donde yo te muestro no solo todo lo que yo como en un día en mi estilo de vida cetogénico también un poco el detrás de cámaras del canal lo que estoy leyendo, aprendiendo estudiando y lo comparto acá contigo todos los días 3 de la tarde hora de Colombia hasta nuevo aviso no mentira, yo siempre tengo esa duda de de cuánto cuánto tiempo seguiré disfrutando hacer vlogs, la respuesta siempre es no me imagino no hacerlos, al mismo tiempo he pensado que en algún momento, pronto de pronto, me gustaría, no sé de pronto ir de vacaciones una semana a un lugar sin internet y pues si no tengo internet no puedo subir videos y de pronto siento que en algún momento de pronto este año o el próximo año tranquilos, no es mi forma indirecta de decirles que no va a haber vlogs pronto, pronto que para mí es muy difícil como desconectarme completamente del trabajo no solamente pues por el tema de los otros videos de YouTube por los libros, por los cursos por los mails, por la vida por los otros proyectos sino el les confieso que el tema de los blogs diarios no solo la grabada sino la editada la subida así siendo ustedes saben que las miniaturas de mis blogs soy como yo o cualquier comida a veces me pregunto acá yo querido diario los blogs también son de estos son querido diario ustedes son mi diario y yo soy Betty escribiendo ese punto ese punto medio cierto porque a veces creo que me cuestiono lo mucho que disfruto trabajar en esto todos los días porque a veces la sociedad nos recuerda o digamos que ya hay un estigma negativo en contra a la hiperproductividad el caso a veces eso se me pasa por la cabeza no sé pero bueno por ahora acá estamos felices y hoy hoy me comencé un libro que quería súper recomendar me lo comencé hoy solo yo como 100 páginas pero es uno de mis autores favoritos lo descubrí hace unos 3 años y ya creo que este es como el quinto libro que leo estoy hablando de Ryan Holiday el libro que me estoy leyendo se llama The Daily Stoic como el estoico diario 350 meditaciones de sabiduría perseverancia y el arte de vivir oigan número 1 si nunca han leído un libro de Ryan Holiday creo que está disponible como en 50 idiomas disponibles seguro hay en español espectacular aunque siento que pues en el colegio y en diferentes momentos de mi vida yo ya había leído hace muchos años y he leído como tres veces meditaciones de Marco Aurelio gran gran libro y digamos que exponente histórico del estoicismo y a lo largo pues sí como que de mi vida he estado expuesta a este corriente filosófica llamémoslo Ryan Holiday me gusta como toma lecciones teóricas llamémoslo un poco más antiguas del estoicismo y lo aplica a la vida real muchas veces o creo que yo cuando escuché la palabra como estoica por primera vez estoico siempre era como relación bueno ya voy a soltar el libro pero es este relacionado a algo como negativo cierto como sin sentimientos sin sin reacciones como alguien frío como alguien seco y no tiene nada que ver con eso aunque pues lo que les digo siento que hasta ahora estoy aprendiendo sobre esta corriente filosófica definitivamente siento que en este mundo como tan acelerado y sobre todo para el tipo de persona que soy yo como siempre pensando todo siento siempre dándole relevancia a todo siento siempre viéndome muy afectada por cosas externas cualquier cosa saben como ni siquiera tiene que ver con YouTube y los comentarios eso ahí año a año lo vamos superando pero a veces cosas como muy externas como nos pueden desestabilizar y como se nos olvida que nosotros tenemos el poder de como reaccionamos entre las cosas otro digamos que cosa que me lleva mucho de los libros de él es un poco y de la estoy en general es la fragilidad de la vida y la mortalidad como seres humanos que a veces se nos olvida un poco como si hoy fuera el último día de tu vida como lo estás viviendo desde que desde que entre más pienso a mis cortos 35 años entre más pienso como que en mi propia mortalidad no por ser dramática pero de verdad desde ese momento hace unos años intento que la mayoría de mi día esté lleno de cosas que no solo me generen valor y disfruto sino literal si mi vida soñada la pudiera diseñar o si yo supiera que estoy en mi último año de vida qué tipo de cosas estoy haciendo amigos hay cierto tipo de cosas que hay que hay límites cierto porque hoy en día pues un poco por el internet las redes sociales las películas la era de información en la que vivimos a veces nuestra imaginación de verdad es muy muy grande ir al espacio con la cosa de 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 Elon Musk esto lo otro claramente digamos que yo sí creo que hay hay límites y a veces la era de información nos hace soñar tan en grande que nos hace olvidar el momento presente pero en general en cosas como del día a día que yo les digo como entonces yo tengo mi café mi colágeno mi crema de leche internet un libro y estoy rodeada de personas que amo me aman y me hacen crecer y leía que pues ni quiero pensar en su propia mortalidad ahí ya está el 50% del día si yo tengo dos horas diarias cada mañana para leer y comenzar mi día leyendo si yo tengo la posibilidad de esto y de lo otro como que pensar en mi mortalidad me hace darle prioridad a esas cosas que hacen parte de mi vida soñada porque a veces se nos olvida que esa mortalidad sí existe y una vez más no por ser dramático no por enfermedades no por esto y no lo otro pero a veces vivimos de verdad como al mismo tiempo estresados como si el mundo se fuera a acabar hoy pero le damos tan poca prioridad a nuestros sueños y le damos tan poca acción a nuestros sueños ya sea de alimentación de tomar control de nuestra salud de comenzar ese proyecto de comenzar a diseñar me estoy inventando páginas web como un hobby era un hobby y ahora lo quiero hacer como negocio a veces pensamos que tenemos tanto tiempo para esas cosas que nos hacen felices pues que nunca lo comenzamos lo que yo les digo yo siempre digo que soy un bebé a mis cortos 35 años pero definitivamente es algo que a veces pienso hubiera sido chévere saberlo más joven y dejar de darle como que tanta importancia a cosas que no lo tienen bueno super profunda hoy oigan ahorita por la mañana les grabé les grabé lo que mi mamá y Alfredo me trajeron de su viaje estuvieron como en como en Grecia Chipre bueno mejor dicho les voy a mostrar lo que me trajeron de regalo comida la mayoría claramente acá está eso ayer ayer por la noche llegaron mi mamá y Alfredo estuvieron en un viaje por Grecia Chipre Hungría Austria todo esto para decirles que les voy a mostrar los regalos que me trajeron la gran mayoría bajos en carbohidratos también hicieron escala en el aeropuerto de Madrid no sé si reconocen jamón 5J de viaje este lo venden como en los aeropuertos de España que yo he estado bueno entonces la mayoría keto otras cosas no tan keto que les voy a mostrar que me trajeron simplemente los regalos y bueno pues comencemos por esta belleza lomo pata negra 5J jabugo muchísimas gracias a todos los que me contestaron como saber si un jamón en España es como top sobre todo un comentario no recuerdo tu nombre pero muchísimas gracias porque me explicaste a fondo como los orígenes el porcentaje etcétera etcétera se dice que es 100% bellota se ve espectacular se lo tenía en la nevera pero si vemos los macros de jamón por cada 100 gramos tenemos 19 gramos de grasa 0 de carbohidrato 42 de proteína 3.5 de sal que delicia oigan saben esto va no sé si va a ser polémico o no pero saben a veces que creo que me gusta más o sea yo amo claramente amo el jamón ibérico de bellota pues se me hace como un gustazo claramente yo sé que este tipo de cosas son muy especiales los dos paquetes que tengo de 5J no he sido capaz de abrirlos mejor dicho es algo muy muy especial para mí es como la gente lo que les digo hay personas que se compran carteras y yo me compro jamón pero creo que incluso no sé si esto sea ordinario decirlo o no pero creo que a veces me gusta igual un fuet que un jamón 5J tenaz no sé cuando estuvimos en España casi dos meses había uno que me encantó marca la selva de pronto nunca he probado un igual de rico pero bueno acá me trajeron este fuet extra esta reina y este salchichón de payes se dice así no sé pero uff se ve espectacular que delicia miren mi mamá es lo más especial de la vida me trajo no solamente queso feta de Grecia sino de diferentes tipos de maduración en mi vida he probado un queso feta madurado entonces de pronto lo probamos juntos este es de 6 meses dicen en donde lo añejan este es de 12 y este es de 18 o sea no tenía ni idea que existían quesos feta madurados acá todo está en griego es de 70% ah no mentira también está en inglés 70% oveja y 30% cabra eso es lo que tengo entendido que el queso feta tradicional en Grecia es de oveja entonces chévere este creo que es de creo que esa es la bandera de república checa espero no estar equivocándome se ve delicioso también hay que probarlo todo esto entonces super keto aceitunas en aceite de oliva extra virgen de Grecia este tipo de cosas saben yo antes que hacía si me traían regalos así de especiales a veces pasaba un año y me daba pesar abrirlo hoy en día pues sigo guardándolo como para ocasiones especiales porque soy consciente lo especiales que son estos regalos pero pues si me lo como entonces estas aceitunas mañana llega Susie como les conté mi hermana con Jim entonces creo que sería como una buena ocasión como todos disfrutamos mucho como las tablitas de queso esto es páprica española o pimentón se llaman allá este creo que es dulce o normal así es dulce y este es picante y este es también páprica pero de Hungría creo que uno es dulce y uno es picante si ahí dice sweet y acá hay una imana lo voy a sacar de hecho les voy a mostrar me trajeron otros dos imanes para la nevera esto está más empacado para quien sabe Budapest estos son los que yo traje de Israel me trajeron este otro de Budapest divino y creo que este es de Santorini de pintor volvemos ¿qué tal? esta belleza viene como con las palitas bueno hasta ahí todo muy keto dos como tapenat como pasta de aceituna negra y verde trufa negra nuestra estrufa blanca en aceite de oliva esta estrufa negra en aceite de oliva y esto es cero keto no sé cuándo me lo vaya a comer probablemente un día me trajeron dos chocolates y esto es chocolate normal chocolate con azúcar a pesar de que yo el 99% de mis días no como cosas de este estilo de pronto un día me lo como y así yo manejo mi dieta keto no estoy diciendo que esto sea keto no estoy diciendo que esto sea bajo en carbohidratos no estoy diciendo que esto apoye a tu diabetes pero estoy diciendo que en mi vida real seis años comiendo bajo en carbohidratos algún día seguro voy a probar este chocolate y probablemente te muestre el día que lo haga lo bueno es que esto dura bastante está bueno hasta enero del próximo año entonces no hay ningún afán y esto hasta diciembre que delicia y son de mis chocolates favoritos o sea yo no nací siendo keto amigos chocolate negro con mazapán chocolate con cascara de naranja sensacional que delicia y esto no sé dónde lo vaya a poner también es es básicamente como el el dátil de Grecia mentira pero son higos se ve que están como caramelizados rico lo probaré un día obviamente es pura azúcar miren de cada 100 gramos 48 son de azúcar postre total lo pondría como en esta misma categoría entonces bueno que tal estoy muy feliz entonces cuando cuando les muestro a veces ingredientes extraños y eso es literal lo que les digo cada vez que alguien viene de regalo de visita yo le pido descomida mañana llegan Susi y Jim me dijeron que qué querían que si una camiseta que si ropa para hacer deporte ellos son divinos y muy especiales y siempre llegan con regalos y yo les dije por favor vayan a Costco y si me pueden traer una bolsa enorme de la granola keto de Nutrail es lo único que necesito entonces ojalá hayan podido ir a Costco el caso me voy a tomar esto voy a salir he estado haciendo mil vueltas estos días no sé si han dado cuenta voy a salir entonces creo que mi primera comida del día va a ser por afuera de la casa la segunda comida del día sé que va a ser afuera de la casa hoy tengo una comida muy especial por la noche en un restaurante que hace rato quería probar y bueno ya ahorita nos vemos oigan creo que les alcancé a grabar como una mini imagen de mi almuerzo gracias me querían hacer degustar un producto ahorita les cuento lo que almorcé el punto es que vine a hacerle mercado a mi abuela y estaba por estaba por colina entonces decidí venir al éxito del asiento treinta y cuatro creo que no venía este éxito hace como quince años o veinte años que estaba en el colegio mi colegio quedaba por acá y todo esto para decirles que está muy lindo así es el éxito es como un súper supermercado es un supermercado no sé cómo decirlo es como si es grande acá en Colombia y bueno pues nada le voy a hacer mercado de frutas y verduras a mi abuela acá les muestro un poco cómo se ven los pasillos y de pronto si veo algo interesante saben que quiero buscar más chips de queso de los de alpina que nos gustan mucho bueno sé que hay papaya en la lista entonces me voy a poner a comprar acá hay algunas frutas que no sé si hay en todos los países del mundo esto se llama tomate de árbol a mi me encanta no como muy seguido es una fruta pero me gusta así comérmelo entero cuando lo hago el jugo también es muy común a mi abuela le gusta el jugo de tomate de árbol entonces hable que hable tomate de árbol maracuyá pitaya pitaya es esta amarillita esto es lulo la mejor fruta del mundo granadas pues acá son carísimas pero deli esto se llama granadilla todos los que son de latinoamérica de seguro están diciendo como manuela no sé estas mostrando literal en lo que hay en nuestra esquina de la casa pero sé que otros países no tan tropicales no es tan común esto yo creo que es de relativamente el último año dos años que he visto en Colombia sé que en México es súper común pero que en la sección de frutas y verduras ahora ponen tajina que es básicamente lo que yo le pongo a mis ensaladas como el chili lime entonces deli y estos chévere que yo hubiera encontrado esto cuando me hacía muchas micheladas que es como el tajín pero como en presentación para escarchar el vaso acá haciéndole el mercado a mi abuela estaba pensando me pidieron pan seguramente en sus familias pasa lo mismo uno lleva años diciendo que mejor no pan sobre todo si hay diabetes pero bueno al final del día solo podemos hacer tanto no sé si a ustedes les pasa también pero bueno frutas y verduras la gran mayoría estaba pensando porque literal cogí como un coso de pan como yo siempre me imagino si alguien me ve o sea igual yo soy transparente con ustedes que yo de vez en cuando como taco sushi la cosa eso no me estresa pero estaba pensando ahorita que estaba cogiendo la hogaza de pan que alguien me viera como Manuela come pan y nos dice mentiras no sé eso pensé la vida la vida de youtube y yo mostrándoles el detrás de cámaras pero lo que sí voy a coger como de vez en cuando es trident que son chicles sin azúcar no sacan de cetosis sí es trident y ¡Suscríbete!